Cuando en clase no veías y te ibas a sentar adelante del pizarrón. Che, Lara, no te enojes, pero no veo. ¿Te podrías correr? Sí. ¡Profe, me estás amando tremenda melena! ¿Podría poner adelante el pizarrón para copiar? Sí, está bien, anda. ¡Ay, profe, qué bueno que lo dijo, porque yo tampoco veo. ¿Puedo ir? Bueno, pero no hablen y copien. ¡Profe, ya me olvidé de las antiojas! ¿También puedo? Bueno, dale, está bien, anda. ¡Profe, yo también lo necesito, así copio más rápido, ¿puedo? ¡Listo, son las últimas! Si no vienen y se sientan todos. ¡Melena, la puta madre!